Ante la consumación del riesgo advertido en nuestras alertas tempranas por la confrontación armada entre la guerrilla del ELN y facciones disidentes de la FARC en Arauca, solicitamos de manera urgente e inmediata al Ministro del Interior convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas CIPRAC. A las autoridades nacionales y territoriales deben reforzar su presencia en los distintos municipios del departamento y continuar brindando la atención que requieren sus habitantes. Es imperativo formular y aplicar estrategias de prevención y protección de atención en situaciones de emergencia con las cuales se logre mitigar las afectaciones generadas por el conflicto armado interno. Y es que en lo ocurrido del año 2024 han sido reportados 41 homicidios y 59 personas que permanecen desaparecidas o secuestradas, tendrían como responsables a estructuras armadas al margen de la ley. Además, persisten las amenazas contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Y conocimos panfletos que señalarían a periodistas, medios de comunicación y partidos políticos de impulsar acciones de cada uno de los grupos armados que están en la confrontación. Los actores armados, incluidos los del ELN y los de las disidencias de la FARC, deben cesar sus prácticas de guerra, no pueden atacar a las comunidades, mucho menos a niñas, niños y adolescentes. Deben dar muestras de hechos reales que conduzcan a la paz, tanto en Arauca como en cualquier punto del departamento donde hacen presencia. Honren los principios del derecho internacional humanitario y no transgredan más los derechos humanos.